Seguimos con el ciclo de charlas gratuitas de estafas, violencia y grooming para personas mayores con el acompañamiento de la legislatura de Río Negro, en este caso también con la Municipalidad de Cipolletti y lo venimos trabajando como hace ya dos años con la Justicia, con el Ministerio Público Fiscal y las comisarías de las familias locales. La parte del módulo de estafas lo lleva adelante la Justicia porque obviamente son los que reciben las denuncias y conocen todas las nuevas modalidades que se van actualizando permanentemente y bueno, la Comisaría de las Familias se encarga de hablar de diferentes tipos de violencias que lamentablemente muchas veces están incorporadas en la vida cotidiana como cosa normal y tratamos de visualizarlas para que la persona mayor se pare de otra manera ante esa situación y damos un pantallazo de grooming que si bien afecta a niños, a niñas y adolescentes los abuelos en su rol de abuelo que muchas veces es malcriar a los nietos y darle acceso permanente a un montón de dispositivos, internet es interesante que ellos sepan también cuáles son estos peligros que hay en las redes, en los juegos en todo lo que está pasando en internet como para que también nos ayuden a preservar a los más chicos. Esta charla va a ser este viernes 23 a partir de las 9 y media de la mañana en el CITE, el Centro Integral de Personas Mayores, de adultos mayores, de emblemático en la ciudad de Cipolleti, como te decía, con el acompañamiento de la municipalidad local con el acompañamiento fuerte de la legislatura de Río Negro a través de su área de adultos mayores que hoy funciona en recursos humanos y también, bueno, con la justicia y la policía poder articular entre todos, creo que es un poco el gran logro de la red Río Negrina Tercera Juventud, que es esta organización que venimos llevando adelante hace muchos años y que de alguna manera nuestra trayectoria nos permite acercarnos a todas las instituciones y que estén dispuestas a trabajar en conjunto. Es abierto a toda la comunidad, particularmente a personas mayores porque está demostrado estadísticamente que más del 80% de las personas estafadas en Río Negro son mayores de 50 años y también, obviamente, es para insistir en seguir trabajando en lo que es la alfabetización digital de las personas, que muchas veces tienen un teléfono y no lo saben usar o muchas veces se conocen realmente cuáles son los datos delicados que no hay que compartir para caer en cualquier tipo de estafa.